Acompáñame a hacerle una fiesta de bienvenida a mi esposo Javetas y a Rivaldius. Empezamos por buscar los globos y decoración para la fiesta. Pasé por mi Blanche y Azucasita. Era sorpresa para Javi también. Nuestros amigos ayudándonos a pegar los globitos. Mientras yo iba al aeropuerto por la dupla, lo extrañé mucho. Y ahora sí la sorpresa. Invité a la mayoría de sus amigos de MT y Griega que estaban felices por su logro. Y nuestra familia obvio. Su vuelo llegó a las 10 pm. Llegamos a la casa a las 11.30 pm y aún así todos asistieron. Sus tres bebotes. Les trajeron mariachi. Ellos no se lo esperaban en lo absoluto. Se puso bueno el fiestón. Te amo, amor.